Tengo 46 años ya de vivir en Guigulí. Creo que es un municipio muy precioso donde he crecido. Fui ayudante y después chofer y Dios me ha bendecido. Y hoy en día tengo dos unidades de transporte y dos rutas que Dios me ha regalado para poder trabajar y poder ganarme la vida para el bienestar de mi familia. Yo tengo 33 años de habitar aquí en Guigulí. Soy comerciante, me dedico al comercio. Guigulí para mí es un pueblo muy prometedor, alegre, tranquilo, donde todos compartimos con nuestras amistades, con nuestra familia. Aquí en Guigulí hay visto proyectos que han entrado, pero creo que uno de los más lindos y más bellos es el proyecto del puente donde los está uniendo Guigulí Nueva Segovia con Guigulí Ginotelita. Es un proyecto que ha traído muchos beneficios para nuestro municipio, tanto en trabajo para nuestra gente de las comunidades, como para todos los que somos los transportistas, que ahora ya no vamos a pasar el río como lo pasábamos antes. Ese proyecto del puente nos trae a beneficiar al sector pequeño, mediano y grande en el comercio. Estamos esperando en el Señor más bendición, sobre todo esa paz bonita que nos hace crecer, porque si nosotros tenemos paz, crecemos. En el caso mío y al igual que los otros productores, pues nos viene a brindar una amplitud con respecto a la venta de nuestros productos y al intercambio también de productos. Allá producen maíz y frijoles, nosotros producimos café. Entonces hay un intercambio, eso va a facilitar el intercambio. Era algo que ni lo podíamos explicar de la maravilla de población que andaba en esta inauguración de este puente. Se notaba en el rostro de las personas la alegría. Podemos ver el día de la inauguración que hicimos de este puente, algo inolvidable, algo precioso, algo bello, que todo el mundo se quedó sorprendido al ver cómo gente se desbordó. Para Wiguli Ginoteca y para Wiguli Nova Segovia significa un sueño hecho realidad, significa algo histórico, algo histórico que muchos wigwileños y wigwileñas soñaron con este puente y gracias a nuestro buen gobierno, del comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo, pues ese sueño se hizo realidad. Juanita y yo visitamos la orilla del río donde estábamos hoy y cuando llegamos nos asombramos, pues nos imaginamos algo pequeño, pues qué barbaridad, ese es un monstruo, con cariño, ¿verdad? Es un monstruo esta construcción, pues es grandísimo. Y empezamos a indagar, a indagar y nos damos cuenta que es el segundo más largo de aquí en Nicaragua. Este proyecto viene a beneficiarlo de todas las maneras, el pequeño, el grande, el mediano, los ganaderos, los caficultores, los agrícolas, de todo tipo, el comerciante que se mueve de Nueva Segovia, Ginoteca, de Ginoteca, Nueva Segovia. Yo como transportista, ya viajo aquí, ya no meto mi bus ni mi camión al río, paso por mi puente. Ya hoy en día salen todos los comerciantes, cruzan aquí en su puente y le dan así a Managua a vender sus productos, ya para acá vienen con sus mercaderías, sus vehículos llenos de mercadería, a abastecer sus negocios, ¿me entiendes? No solo en este municipio de Búbuli se ven estos proyectos, entonces nosotros estamos agradecidos pues y que miramos que nuestro municipio cada día, cada día va creciendo y que creemos que nuestro municipio crece en grande como está creciendo Nicaragua hoy en día.